Que raro De lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron por mi mente Aquellas a quien diera mi querer Mas fue inútil, no pude recordarte Solo sé que te quise alguna vez Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar la verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar la verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre A pesar de lo mucho que te amé 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 A pesar de lo mucho que te amé